Bueno, la Fundación nació hace 35, en 1987, hace 35 años, nació con el objetivo, en ese momento con el objetivo de concienciar sobre el problema del abandono de animales. La campaña famosa, él nunca lo haría, no lo abandones, fue la primera campaña. Una mayoría de la gente la recuerda como una campaña que es una campaña icónica, es un símbolo de la lucha contra el abandono. Y la Fundación en todos estos años, básicamente, pues ha investigado, ha concienciado, ha llevado a cabo proyectos, programas de acción social, siempre con el objetivo un poco de dar visibilidad a este rol que los animales tienen en nuestra sociedad. Si los perros no hubieran estado en mi recuperación, me hubieran ingresado varias veces más y yo hubiera seguido lesionándome, yo creo. Mi nombre es Noa, tengo 17 años y hoy vengo a contar cómo los perros me han ayudado a superar el bullying y mi tendencia con las autolesiones. Los animales tienen pues una serie de ventajas, ese vínculo que se crea con ellos, tiene un poder transformador. Cuando yo vi a Gaspar por primera vez en una página de internet, fue como amor a primera vista. Mi madre ya me empezó a decir, Noa, piensa que el Gaspar es un abuelo que igual dura dos años más o igual nos dura muy poco. Gaspar para mí era como un diario, por decirlo así, que yo escribía lo que quisiera y nadie lo leía y nadie me juzgaba. Bueno, cuando nosotros empezamos, el crear una fundación para la protección o la defensa de los animales era algo bastante pionero y bastante único. Había muy poquitas protectoras de animales, no había leyes que protegieran, que regularan la convivencia con animales, no existían las terapias. Entonces la fundación en ese momento su rol fue precisamente abrir puertas. Había muchos animales por la calle, abandonados, pero además sin ningún tipo de control. Abandonaría a mi perra la chunga porque entre nosotros hay un vínculo de cariño que es para siempre. Porque para mí son mucho más que perros y gatos. No sabríamos qué hacer sin el perro. No quiero ni imaginarme lo que sería la vida sin ellos y muchísimo menos abandonarlos. No es que ellos no puedan vivir sin mí, es que yo no puedo vivir sin ellos. Y son todo cosas positivas, por eso yo nunca abandonaría a mi perra. De entonces a ahora muchas cosas han cambiado. El tejido de asociaciones se ha reforzado muchísimo en España. Nosotros calculamos unas 1.600 protectoras de animales entre centros públicos y sobre todo centros privados, que son el 70% de los centros. Hay muchísimas entidades y personas que se dedican a hacer las terapias. Los animales han llegado a ocupar perros de terapia están en colegios, están en hospitales, están en prisiones, están en centros de salud mental. O sea, están ocupando todos los espacios con muy buenos resultados, además. O sea, se ha demostrado que los animales son beneficiosos para la salud. Si no hubiera conocido a los perros en prisión, estaría muerto en busca y captura, en un primer grado. Antes de conocer a Princes y Rey, mi objetivo en la vida era ser el atracador más viejo de España. Hasta que encontré unos perritos maravillosos que me cambiaron la vida. Y unas personas que me ayudaron a introducirme en esa terapia de perros. Se han dado muchísimos, muchísimos avances y vemos que cosas que a nosotros nos parecían impensables cuando empezamos, ahora están a la orden del día. Ahora nadie se escandaliza cuando decimos que un animal es considerado como un miembro de la familia. A futuro, ¿qué tendría que pasar? Hombre, lo que creemos, lo que nos gustaría que pasara es que no fueran solo palabras, sino que el animal realmente, ante la sociedad, no solamente ante sus pet parents o las personas que estamos en este mundo, sean considerados miembros de la familia, sino que la sociedad les reconozca como realmente miembros de la familia. ¿A eso qué queremos decir? Pues, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, que es la barrera mayor que existe, uno de los problemas más grandes que existen. El animal es un miembro, es considerado como si fuera un miembro de la familia en casa. En el momento en el que sale a la calle, empiezan las barreras. El animal no es considerado un miembro de la familia. En muchos sitios todavía hoy no puedes entrar con tu animal, no puedes llevar a tu animal. El tema del abandono, que está relacionado con la tenencia responsable y con esa construcción de vínculos fuertes. Obviamente el tema del abandono sigue siendo, tiene un componente estructural, pero hay una parte del abandono que sí que creemos que se podría prevenir, que se podría evitar. Y está relacionado con la tenencia responsable y también con algunas políticas públicas que ayuden no solamente a fomentar la adopción, que es tan importante equilibrar la balanza entre los animales que llegan y los animales que salen, que son dados en adopción. No solamente esto, sino realmente reforzar más las políticas de obligatoriedad de la identificación, del chip y en los casos en los que se considere necesario, de la esterilización o el control de la reproducción de los animales. Todavía hoy, la mayoría de los animales que llegan a las protectoras, muchos son camadas, fruto de camadas no deseadas. La mayoría de los animales que llegan a las protectoras no están identificados. Solamente hay un 30% de los perros y un 3% de los gatos que llegan identificados. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en terapias, desde la divulgación, desde la formación y desde la acción, desde la praxis, haciendo programas en distintos sitios con alianzas como muy a largo plazo, como la alianza que hemos desarrollado desde el 2008 hasta hoy con instituciones penitenciarias. Hemos estado en muchos centros penitenciarios por toda España con nuestros animales de terapias. En este momento, el sector hospitalario es un sector que está acogiendo muy bien las terapias con animales. Puede parecer una contradicción, y yo creo que esto ayuda no solamente a transmitir la idea de que los animales son buenos para las personas, sino también la idea de que las barreras a la accesibilidad no tienen mucho sentido. Cuando un perro de terapias puede entrar en un hospital y participar en un proceso terapéutico, en un hospital, que es un lugar que se supone que es la máxima protección para los pacientes, cuando esto es posible, quiere decir que en muchos otros lugares los animales pueden entrar sin ningún tipo de problema. Y es algo que para nosotros le damos énfasis porque es algo importante para avanzar en la accesibilidad. Nosotros estamos en el Hospital Sagrad Cor, en Barcelona, llevando a cabo dos proyectos. Uno, en la sección de fragilidad, con personas que han pasado por la UCI largas estancias y cuando salen son considerados pacientes frágiles. Entonces, para poder ayudarles a recuperar su autonomía y poder volver a llevar una calidad de vida como la que tenían antes de pasar por la UCI, nosotros ahí introducimos a los animales de terapia, que les ayudan en la parte de rehabilitación física, pero sobre todo en la motivación para hacer esas sesiones de rehabilitación. He estado sufriendo, eh. La primera vez que me levanté, vi la calle y lloré, de alegría, tres meses sin moverme. Y a subirme yo aquí, y a veces a andar. Cuando vi el perro aquí, me dio una alegría, me satisfacía. Yo me veo, pues mira, el perro que bonito. Mira, si podía levantar y levantar con la que tampoco iba movida en la mano esta, ni se lo hubiese encarecía. A ver si puedes ponerse, así la vas trabajando. Te la pongo aquí en el medio y la mueves. Eso. También en ese mismo hospital tenemos un programa para tratar jóvenes que tienen problemas de conducta alimentaria. También vemos como los animales son capaces de tocar muchas veces teclas que a los profesionales les cuesta más llegar, ¿no? Con los jóvenes que les cuesta transmitir las emociones, que les cuesta comunicar. Con un perro de terapia en la sesión, digamos que el ambiente cambia y se establecen unos vínculos y unos puentes de comunicación que son importantes para la terapia. Los animales para mí son familia, son amigos y son casa. Soy María Cribillé, tengo 18 años y cuando tenía 11 años sufrí un trastorno de la conducta alimentaria. En el primero de la ESO sí que empezó el bullying. Hice un cambio de escuela y es como que empecé y fui la rara. Desde el principio me dejaban de lado, se reían. María, estás gorda. María, este verano has comido mucho. Pero yo no decía nada, nunca. Yo llegaba a casa, por dentro estaba rota, pero por fuera siempre sonreía. Todo bien, todo bien. Y en el Hospital del Mar abrimos hace unos meses el programa de perros terapéuticos en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. El paciente ingresado en la UCI no solo está ingresado debido a una patología crítica, sino que además las cosas que suceden durante su ingreso también repercuten en el pronóstico que tienen estos pacientes. Se ha visto que la utilización de terapias no farmacológicas, como por ejemplo la utilización de animales terapéuticos como acompañamiento a estos pacientes, puede mejorar la situación anímica de estos pacientes. El objetivo de este programa podríamos decir que es reconfortar al paciente. Tenemos que pensar que posiblemente vive una de sus peores situaciones y el hecho de sacarle de este foco, de tener animales, les ayuda a vivir el momento de una manera diferente. Incluso en pacientes que no pueden comunicarse bien, vemos cómo los tocan, cómo sonríen. Fuera del ámbito hospitalario, nosotros también tenemos un programa de protección de la infancia que se llama JUSCAN, que lo hacemos en colaboración con la Generalitat de Cataluña, con la de GAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que este programa acompaña a menores que han sufrido, son víctimas de violencia sexual. Entonces, en el momento en el que estos menores van a declarar, tienen que hacer la declaración sobre lo que ha pasado, los perros les acompañan, están allí con ellos. Es un programa pionero de la Generalitat de Cataluña porque, por primera vez, los niños se les pone en el centro del proceso y son los distintos profesionales los que se acercan a los niños para que no tengan que ir de un profesional a otro, al psicólogo, al médico, al juez, etc., repitiendo la declaración, explicando la experiencia una y otra vez. Entonces, el sistema se pone al servicio del menor. Y en este proyecto que es pionero, que se crea, de hecho, una instalación al servicio alrededor del menor, en este programa incorporamos a los animales porque hemos visto que con los niños, también como con los adultos, pero todavía más con los niños, el que haya un perro en esa sesión puede hacer un cambio impresionante. Puede ser el cambio que motive al niño a acudir a la sesión. Muchos niños no acuden siquiera por el miedo, por el dolor que les supone tener que explicar lo que les ha pasado. Entonces, el hecho de que haya un perro muchas veces supone la diferencia entre acudir o no acudir, o entre hablar o no hablar. Antes de poder poner en palabras lo que sentimos, es necesario contar con alguien que nos haga sentir seguros. A veces, ese alguien no tiene por qué contestarnos ni siquiera entender lo que decimos. Solo brindarnos el apoyo emocional necesario para poder expresarnos. Por eso, ahora, los perros de terapia forman parte del equipo de profesionales que acompañan a menores que han sufrido un caso de abuso sexual. Animales que curan. Fundación Affinity. Y hay otro sector en el que también estamos trabajando, que es el sector educativo. Programas para ayudar a prevenir, a gestionar el bullying en colegios, en institutos. Y aquí tenemos dos programas abiertos, uno en el Colegión León 13 y otro en el Instituto Carrasco Formiguera, en el cual vemos también cómo con adolescentes, con este perfil de adolescentes, cómo podemos implicarles en unas sesiones de gestión de lo que son las relaciones responsables y respetuosas entre ellos y con el profesorado. Y cómo el rol del animal también ayuda a apaciguar los ánimos, a mejorar las relaciones, a incrementar la empatía, que es muy importante ver cómo tienes que tratar a un animal para que te haga caso. y cómo eso lo puedes aplicar después a tu relación con tus compañeros o con la gente que te rodea. Tú le das juego, él te da calma. Porque cuando le cuidas, te cuidas. Fundación Affinity. La persona que quiera que esté pensando en adoptar. La relación con un animal puede ser una experiencia increíble si tiene una reflexión previa como muy responsable. La relación con tu animal a nivel emocional te puede dar muchísimas alegrías, pero la reflexión tiene que ser muy, muy racional. En la reflexión no nos podemos dejar llevar por la idea ideal que tenemos de lo que va a ser el vínculo con los animales. Tenemos que ser muy racionales y pensar de una manera muy pragmática en cómo es nuestra vida, cómo es nuestro estilo de vida. Concretamente, qué hacemos los fines de semana, qué hacemos entre semana, cuántas horas estamos en casa, qué actividades físicas tenemos, qué hacemos cuando nos vamos de vacaciones, qué compromisos y responsabilidades tenemos, qué hobbies tenemos. Y ver cómo encaja un animal en esa vida. Entonces, ver qué tipo de animal puede encajar, si es un perro o si es un gato. No centrarnos tanto en las razas como en el carácter del animal, que es lo que va a marcar la diferencia. Porque dentro de una raza puede haber animales de distinto carácter. Incluso los animales mestizos, que nosotros siempre defendemos la variedad y la oportunidad que te dan los animales que no pertenecen a una raza concreta. Por tanto, fijémonos en el carácter. Fijémonos en nuestro estilo de vida. Dejémonos aconsejar por la protectora, que a veces nos puede romper el esquema que tengamos. Yo quería un perro de unas características concretas que he visto en una foto. Y la protectora me recomienda que piense quizás en otras cosas. Las protectoras conocen bien a sus animales. Por tanto, dejémonos aconsejar, dejémonos guiar y acompañar. Y una vez hemos adoptado o vivimos con un animal, para las personas que viven con un animal, invirtamos tiempo en nuestra relación. Cuanto más tiempo invirtamos en nuestra relación con nuestro animal, Cuanto más tiempo dediquemos a conocerle mejor, a entenderle mejor, más nos entenderemos nosotros y mejor vínculo tendremos. Porque al final, la vivencia con un animal, si te esfuerzas, te puede permitir conocer mejor a ese animal, pero te esfuerces o no te esfuerces, te hace conocerte a ti mismo. Descubres cosas en ti que a veces o no sabías o no las tenías muy claras en tu relación con este animal. Para la familia es una oportunidad también increíble. Si tienes niños, es una oportunidad maravillosa de crecer con animales, de desarrollar valores como la empatía, como el respeto hacia el que es diferente, porque un animal es muy diferente a nosotros y tenemos que respetar sus necesidades únicas y peculiares. La empatía, el respeto con nuestros hijos. Llegará un momento en que muchas veces nuestro puente de comunicación sea nuestro animal, cuando llega esa adolescencia tan temida y hay un animal en la casa que realmente es un termómetro y consigue relajar los ánimos cuando hay una tensión en la casa. Cuando las personas son más mayores, muchas veces se quedan solas, esa sensación de vacío, y que un animal lo permite llenar porque realmente siempre está allí, porque nos da apoyo emocional, porque es el animal que más se alegra cuando llegamos a casa, porque nos necesita y ese cuidado que le damos al animal a nosotros nos lo devuelve porque es una satisfacción también personal. Entonces, a las personas que tienen animal, disfrutemos de nuestros animales, cuidemos de nuestros animales, cuidemos de ese vínculo que nos dará muchísimas alegrías. Y bueno, felicidades los que tengan la suerte de vivir con un perro, con un gato o con otro animal de compañía. Música 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 Música